la cuestión es...vamos por aquí a ver qué hay... claro que sí, aumenta un pasillo excesivamente largo para lo que en sí es, pero bueno, sí, bueno ya me ha quedado claro, madre mía, que es necesario meter un pasillo aquí de 3 km, venga, venga, sí hombre, venga, uy, ese sonido, qué raro, oh, quiénes son ustedes caballeros, estos son los malos del primer vídeo puede ser, así que él ha recibido la guía por parte de los sacerdotes, ¿verdad? parece que tiene un exceso de coraje ese humano y que hay las preparaciones para la ceremonia ya veo, lleva el ofrecimiento al campanario o a la torre de la campana, vamos haré sonar la campana tú eres el que debe mantener el flujo de sacrificios constante y el joven espadachín, su camino mostrado por los sacerdotes mi señor, esto estoy convencido de que puede poner en peligro nuestras ambiciones bueno, poco a poco vamos conociendo los que vienen siendo los malos del juego por cierto, yo le he puesto la off del ayudante al tipo ese, porque creo que es el ayudante por lo del vídeo aquel que vimos al principio, dentro del principio, pero vamos no me hagáis mucho caso tampoco, pero bueno ¿y aquí qué? a ver bueno, de momento, vamos a ver vale, esto espérate vale, esto me hará falta algún objeto, algo para poder pasar, vamos, canta poco y como canta poco, pues de momento voy a ir por aquí no tengo ni punetería, y empezamos con estos laberínticos aunque bueno, esto al menos es el aire libre, no me parece tan cansino iiigi, iiigi pues nada, no cuela es lo que decía, veis a la derecha que salen los 6 atributos, o 7 si queréis contar el nombre pues se mola, porque ya digo, no tengo que estar abriendo el libro todo el rato para saber si los he desbloqueado a tu casa vale, de momento solo tengo un camino, porque los otros dos están tapados o jodidos, o lo que sea esto es para bajar vale, este camino ya está desbloqueado simplemente era para volver correcto, me parece genial y aquí a ver aquí puedo ir por la derecha puedo ir por el centro puedo ir para la izquierda de momento voy para la izquierda porque evidentemente está cortado yo ya lo sabía, por eso he ido y tal, no, no cuela y aquí otro camino cerrado me parece estupendo, esto va mejorando pues solo nos quedan dos este de aquí es que madre mía, la paliza que me pegan los jodidos enemigos estos de todas formas esto cuenta con mazmorra o con el libre cuenta con mazmorra no jodas o sea que aquí voy a voy a pillar como un tonto básicamente lo estás queriendo decir y aquí bajada, bajada ostia venga cascarla bajada, bajada, bajada vamos a ver vamos a ver aquí subida estoy descartando caminos este puede ser que sea el camino de antes puede ser que este sea el camino de antes dime que si si es el camino de antes pues bueno otro camino descartado ostia como estoy de vida ya es que estoy pobre patas a curarme es que es que bueno gente ya he vuelto ya estoy por aquí ya habiendo ya a menos eliminado caminos a los que ir pues a menos estoy más tranquilo no? de momento aquí creo que he ido por la por aquí arriba no? si me recuerdo mal antes de ir por aquí arriba otra vez voy a ir por la derecha no? siendo enemigos de hielo le debería jugar el juego pero la verdad es que tampoco le veo yo que ya peguen mucha paliza voy a intentar utilizar un poco más la magia porque son estos que me ahorro y se hace muy cansino tener que estar volviendo para atrás para curarse ya sabéis ahora voy a apurar un poquito el tema magia tiene una cueva para entrar no 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 ya ahora cuando eso ya vamos a acabar de investigar el otro camino y después ya entraremos en cuevas y en cosas hombre no joder basta que diga que quiero ir con cuidado y dos hostias que me he llevado de un solo enemigo suponete a la madre si voy por aquí no hay nada osea que el único camino que me quedase un poco diferente al que ir es el de aquí a la izquierda y la madre seguramente es el de aquí quien se siente en serio donde no quería que el manuelo se vaya de mi con cuidado hay un poco diferente al que el álvaro no me voy a salir me he empanado, pensaba que eran escaldeas y no me he fijado bien, venga vamos a volver rápido porque no quiero perder más tiempo del que ha perdido vale, ya volvo a estar otra vez aquí, y aquí nadie ha visto, vosotros no habéis visto con sonidos altos y cosas raras el volumen de la música se baja y se sube cuando quiere por culpa del ruido si escuchas esos bajones yo no puedo arreglarlo, podría editarlo luego a postproducción pero es una matada, a cada ruido tendría que estar irritando el volumen para arriba y para abajo, realmente no merece la pena ya me sabe mal pero que se escuche así con el culo pero el juego está programado así no sé muy bien por qué aún, así que es lo que hay, aquí no se puede subir ni nada esto es cristales helados de hielo, si son usados con una atmósfera ah esto para solidificar el agua vale, o sea esto simplemente para para congelar el agua a lo mejor no necesitaría pasar de un lado a otro o alguna cosa así, me imagino vale, guay supongo que puede salir, oye, tu de donde sale si quiera muchacho, a cascarla, por venir de estrangis a cascarla que por cierto, espérate, por aquí ya tengo todo investigado, no todo ya, ya te he investigado todo esto hostia, el ruido tío, es que, espérate, ah no se oye ni la música maldito juego mal programado, el audio pero es lo que hay muchachos, es lo que hay a cascarla, tengo 25 de vida, estoy sobrado sobrado no os creáis que, no os creáis que, voy a hacer un file save por si acaso y aquí, creo que solo me queda la cueva por ir porque creo que ya he terminado todos los caminos me falta un camino para ir para arriba, en donde ha aparecido el bicho ese verde me faltaría ir por ahí, pero para escalar hielo de ese, supongo que me hará faltado un objeto o algo a lo mejor tengo que ir por otro lado, y el camino se es de vuelta, puede ser una de las dos cosas y aquí hay otra cueva que ni ponía idea de como ir así que de momento iremos a a esta de aquí, que si que se como ir y ahora si vamos a guardar otra vez ahora si, ah estoy mas tranquilo a ver, aquí que hay, si quiera aquí hay un camino laeríntico de cueva pero en versión hielo, vale no me hice nada nuevo aunque no hay enemigos si quiera, es un poco no será que tengo que utilizar eso aquí, verdad vaya por dios, que cosas pasan, ahora iré por ahí, eh ahora iré por ahí, pero antes quiero, he venido por aquí, no? osea tenemos la salida esta de aquí y la salida esta de aquí voy a mirar un poquito por aquí, eh antes de venir por aquí, un momento antes de venir por aquí, voy a investigar este camino de aquí fuera porque yo supongo que por aquí no será el camino bueno supongo que el camino bueno será por el otro lado supongo, creo y efectivamente este no es camino bueno ni camino, osea no es camino siquiera es una tonta es perder el tiempo o perder el tiempo, me parece maravilloso gran aportación, si señor y pues vamos por aquí ya no es el único camino que nos queda ahora mismo al menos hemos eliminado todas las opciones solo queda ir por aquí vale este no vale para nada, bueno pues ya hemos eliminado todas las opciones solo queda ir por aquí y teniendo en cuenta que solo me quedan 25 de vida ya se que me voy a hacer muy pesado pero es que me da mucho para irme a curar entonces voy a tener que estar quedando todo el rato hasta que no no hasta que eso, hasta que hay alguna estatua o algo para curarme, no se pero aquí no hay nada voy a cascarle, aquí hay una cueva y unas escaleras para arriba estas escaleras llevan a algún lado no bueno, al menos estamos desbloqueando todos los caminos todos solo de momento me queda uno vaya y nada, aquí nadie ha visto nada repetimos el último tramo y aquí nadie ya digo ha visto nada no, es mentira os ha parecido que he muerto, pero son ilusiones ópticas es un fallo del juego es un fallo en matrix o algo de eso aquí ya lo he mirado porque coño lo voy a mirar otra vez vamos por aquí y vamos a grabar que ya digo que no me fío un pelo de nada bueno, a ver esta cueva si tiene algo porque no me lo parís de por aquí camino secreto ni nada raro bueno, vamos aquí fuera a ver, a ver, a ver a ver, a ver hostia quedo un enemigo aquí escondido hostia, nueve de vida esto es esto es ya modo hardcore nueve de vida aquí tenemos un camino para arriba casi lo tienes ADO es que no lo ponen de tu parte no lo ponen de tu parte y pasa lo que pasa hay un cofre por aquí oye, yo quiero ese cofre a ver si se coge por aquí o que se cogerá por aquí o que no, no se cogerá gracias por ponerme 52 millones de caminos cerrados caería yo sin tantos caminos cerrados a atajarla a ver, no me fío un pelo de nada por lo que estoy medio muerto tú vete, vete, vete a tu casa vete, vete a tu casa que nadie te ha dicho nada es que con nueve de vida no me fío un pelo me voy a guardar otra vez a cascar a cascar a cascar digo a cascarla, si, me viene otro mal venga no, 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 no no vengáis a molestar no no, no vengáis más hombre muérete muérete ya, cansa almas que es un pesado el cofre no estaba por aquí o me estáis estafurriando esto es para bajar, voy a guardar porque como el camino este de bajada sea para volver a un sitio al que no puedo volver o lo que sea no me va a gustar nada oh, un cofre ídolo de halcón ajá y eso es que ah mira si me lo puedo equipar aquí de halcón con ojos azules penetrantes centran el poder de fuego en su objetivo que es para aumentar el poder de fuego o algo así como va eso mira no puedo subir ostias oh que puedo cargar las magias bomba bomba a lo mejor sigue para eso un momento si me veo ese equipo la podía cargar de antes entonces para que cojones me sirve espérate si me pone arriba add homing ability to fire magic vale esto magia teledirigida ah pues no está mal teniendo en cuenta que ahora mismo la magia es casi lo único que me queda para aguantar vivo tengo una flor ahí esa flor la quiero no sé por qué pero la quiero pues sigamos bajando supongo no me quedan más opciones aquí hay una cueva veis que habéis visto que es teledirigida no 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 vengas tanto no vengas tanto uy que gustito pues vamos a guardar es que es que ya digo tengo que ir guardando cada dos por tres aunque se haga cansino porque es que estoy hecho una mierda de vida y sé que me queda una planta me quedan manzanas tal pero no las quiero apurar de momento si no es necesario si no es necesario si no es necesario no es que haga teledirigido esto es una maravilla es toda una maravilla mira estoy en el caminato que me estoy pegando por aquí rico rico y no sé ni donde estoy yendo siquiera me he dejado una cueva por investigar que me parece a mi que voy a tener que volver porque hostia es teledirigido pero teledirigido que te cagas no estoy yendo siquiera no estoy yendo siquiera pero que vueltas estoy dando por aquí esto es lo de antes ah pues había unas escaleras por ahí para abajo no lo sabía yo ah bueno pues si el camino este de vuelta entonces seguro que hay seguro que hay en la cueva y algo así que vayamos a comprobarlo hostia lo menos que vuelven a aparecer tío los cabrones me estoy acorralando aquí como un idiota venga cascarla venga cascarla es que esto que complicado es teniendo una puta mierda de vida y no teniéndose a acercarse que complicado me lo hago yo solo a ver todo puede estar a 14 de vida de mierda es lo que tiene tú vete 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 por ahí vete vete por ahí a ver donde estaba siquiera la cueva que ni me acuerdo leches estaba por ahí aquí estaba o vamos a la cueva es que no ha aparecido otro cofre como sabe ese cofre porque no puedo llegar a la mayoría de cosas que veo que es este sitio infecto es como llego ahí siquiera es que me cago a la leche quiero llegar ahí y el cofre de allí arriba también que me deja uno es que me deja un porrón de cofres hostia madre mía ¿serio? tengo que estar derretiendo todo el hielo de aquí o me pueden dar las 11 bueno pues nada super divertido el juego de moda el quema hielos lo peor de todo es que al final me caeré sin magia para tontería lo mejor que puedo hacer es hacerlo así no me queda más remedio y quiero deshacer todos los hielos porque es lo que tiene no sé si detrás de alguno habrá algo escondido con lo cual gastemos magia como un idiota claro que sí madre mía madre mía madre mía madre mía que ganas de hacer perder el tiempo aquí tiene la gente de verdad espero que el hielo este no se regenere si salgo de la cueva y entro porque si no venga que vas lento muchacho quiero deshacerlo todo más que nada por eso por si hay algo escondido detrás de alguno de algún hielo esto pero vamos nada no nada escondido seguro 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 eh te voy a guardar porque voy a guardar voy a entrar y salir a ver si ya os ha quedado deshecho o no madre mía madre mía espero que no tenga que volver por ahí bueno pues nada pues sigamos para adelante yo no tengo ganas de deshacer todo ese hielo otra vez alter magic lo de quiera significar que haga me parece que en la magia esta me hablaba una de las estatuas aquellas de de los sacerdotes verdad me hablaba de que poseía la magia de alter magic no se que leches bueno vamos a ver que hace si quiera magia de game map eh sacerdote de la sabiduría transforma a Adol en un Ruh en el East Origin también salían los Ruh que eran una especie como de demonios pero que eran buena gente un poco mascotas demoníacas por cierto de una manera pero que te ayudaban cuando hablabas con ellos y podías tal te ayudaban en la misión y tal en el East Origin he permitido hablar con demonios vale esto lo voy a tener que utilizar para transformarme en demonios y hablar con demonios vale no se cual es la situación y tal pero pero oye ostia esta la catorce de vida es una murga es mas voy a hacer una cosa me fío menos que menos no 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 amigo no te has equivocado muy mucho, bueno a menos subo de nivel tu, algo es algo la flor esta que veíamos antes, a ver si me dejan cogerla, no me dejan cogerla, a lo mejor es como esta de aquí que tengo pues oye, ¿me cojones? ¿porque no? yo que es esto mismo, es que me da igual, Snowy Marley Flowers, flor de Marley esta con nieve, si, me voy a guardar otra vez porque no me fijo nada pues guay, supongo ¿habéis visto algo? yo no he visto absolutamente nada, yo ya digo, imaginaos en serio, eso me ha parecido ridículo incluso a cascarla, pesado, dos muertes patidas que me lleva por la cara, pero de que vas no, 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 muérete por dios que sufrimiento, pero por que este odio hay una cueva y aquí hay es que es que es horrible tener que estar así macho para no tener vida y ya está y ya está y ya está nada, ahí estás a morir me vais a dejar que me cure en algún lado al juego se lo digo y tal y tal, porque no sé llevamos aquí ya un rato y que me va a tener que pasar por el T2-7 y se puede me curar porque doy puta pena, ya sabéis ahora bueno, no hace falta que lo avise, ya se ve que doy puta pena oh, eso es una hierba oh, si nena venga, esto es otra cosa ya esto ya, esto ya otra cosa vamos a guardar por milésima vez oh, no hay que ir por aquí hay a un señor al que voy a matar y un cofre botas de piedra o zapatos de piedra llámalo como queráis pues supongo que los zapatos de piedra servirán para para lo de escalar sitios de estos, ¿no? zapatos hechos con suelas de piedra garantizan su portador una profeta estabilidad en sitios de hielo, sí ya me imagino pues me lo voy a poner, pero ya pues ahora tampoco llevo una puesta así interesante pues por qué no nada más por aquí seguro a ver, he tirado esta vez que lo voy a matar más que nada por enquina no por nada más pues ahora ya solo me queda probar todos los caminos que me he dejado con anterioridad farmear la zona ir al jefe que está por aquí cerca creo recordar uh, a cascarla a ver, voy a hacer un safe aquí, rico rico que sepas que me he llevado sustos un poco por la cara porque han sido un poco gratis pues nada pues a volver para atrás es decir, no encuentro más camino que ese a cascarla aquí se puede escalar vale, esto es para el jefe pero no voy a ir al jefe evidentísimamente vamos a hacer una cosa, gente eh, vamos a hacer una cosa a ver, a ver limpio la zona de jefe si va a decir sí, hombre, sí limpio la zona de enemigos vale vuelvo al pueblo eh me consigo equipación ahora sí que compraré equipación vale yo creo que después de haber visto la vida que me quitan estos enemigos merece la pena que me compre la tercera equipación si me llega pero farmando enemigos supongo que me acabará llegando ya digo cuando haya llegado al pueblo volveré a grabar evidentemente pero de momento ya digo farmaré enemigos y volveré al pueblo y compraré y ya de paso reinvestigaré esta zona por si me dejo algún camino ahora que tengo las botas y si encuentro algo lo enseñaré también evidentemente y poco más la verdad o sea, ya ahora cuando eso nos veremos vale así que hasta ahora bueno, gente investigando y farmeando y cosas he venido por el camino este de aquí ahora que tengo las botas puedo venir a lo mejor no os reconocéis pero bueno más o menos está bastante cerca entre comillas de donde estábamos he tirado un poco de patas y ya está me he encontrado que va a estar toda esta así que a ver que nos dicen bueno Adol sacó el pergamino no sé qué no sé cuánto si esto lo es siempre gran guerrero has hecho bien llegando a los riscos helados de Noltia debes encontrar la verdadera puerta que te permitirá pasar a través de los muros helados de Noltia no sé cuánto aquello que ves es una mera ilusión creado por una barrera mágica o sea creado por una barrera mágica si puedes dar una barrera a reflejar la verdad la verdadera puerta aparecerá ante ti por favor guerrero haz lo que debes hacer para llegar al santuario de Salomón mientras Adol lea cada palabra vale Fall of the Way a lo mejor es que significa que no Ed no Adol sino que las palabras iban desapareciendo o sea si un Adol las iba leyendo las palabras iban desapareciendo es decir que las palabras aparecían en el pergamino Adol las iba leyendo y mientras las iba leyendo desaparecían para que no se quedaran ahí en el pergamino supongo es lo que entiendo yo básicamente algo más no me vas a curar siquiera hasta todos los cojones aún tu padre si 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 ya me ha quedado claro pues bueno no me van a curar que hijas de puta cariño lo digo pues nada seguiré investigando y cuando encuentre algo pues lo enseño lo de siempre así que hasta ahora supongo pues vale gente quería enseñaros una cosa que me he encontrado que me la he comido antes que básicamente recordar ese puente este que hemos creado con el con el como se llama el objeto siquiera el el blizzard rule como se llame ¿no? vale lo digo para que lo toméis como referencia no es que haya que hacer nada aquí pero para que toméis el cambio de referencia vale pues salid fuera y bajar las escaleras de aquí veis que el tipo está como muy parado ¿no? ahí y a la izquierda hay como unos pasos a su izquierda entonces si matamos al tipo este y vamos para la izquierda hopale ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? y mirad lo que encontramos aquí Spirit Cape ¿qué será esta capa? ¿qué hará? vamos a ver una bueno una capa de plumas que lleva por los espíritus de la leyenda le da poderes creativos al que la lleva vamos a probar que pasa y tal uy si la vida se me regenera vale esto es como en Is Origin vale en Is 1 había un anillo creo que era que te daba regeneración en sitios de estos pero en Is Origin era una capa pues bueno pues esto es como en Is Origin la capa esta además creo que es la misma incluso la capa esta espiritual es la misma que sale en Is Origin o al revés mejor dicho la de Is Origin es la misma que sale aquí tomadlo como queráis y básicamente pues ya veis es regeneración esto puede ir bien porque ya digo para no tener que estar huyendo presa para adelante ni tener que estar machacando objetos curativos lo malo pues como en todos los juegos como en Is Origin y como en Is 1 que la regeneración te puede estar aquí tres meses para curarte pero es lo que hay es lo que hay ahora mismo me irá bien para farmear los enemigos vale y ya digo seguiré dando vueltas por aquí a ver si encuentro algún camino más secreto que me haya dejado y farmear enemigos y ya digo y si no encuentro nada repito que no volveremos a encontrar en el pueblo para eso para comprarme toda la equipación y todo lo que me haga falta vale así que nos vemos en un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!